Pues bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio que en el Instituto de Investigaciones y Ambientes Javier Gorostiaga de la Ibero Puebla, pues hemos creado para dialogar sobre temas de relevancia tanto nacional como internacional en el ámbito socioambiental y de la salud. Hoy vamos a hablar, en esta oportunidad pues vamos a hablar sobre los desafíos en salud pública ambiental en México, el cual sin duda es un tema de gran relevancia tomando en cuenta pues la crisis ambiental que tenemos en México y las afectaciones que se están observando en las diferentes regiones de emergencia sanitaria y ambiental en México, las afectaciones a la salud. Entonces, bueno, para este conversatorio tenemos cuatro invitados súper especiales que pues voy a proceder a presentarlos, voy a compartir rápidamente pantalla. Tenemos dos investigadores de la Universidad de Guadalajara, el doctor Arturo Curiel Ballesteros y el doctor Felipe Lozano Casten y dos representantes de la Secretaría de Salud Federal, la doctora Liliana Reyes Vázquez y la doctora, ay perdón, y la doctora Gabriela Domínguez. Voy a brevemente leer la semblanza de nuestros participantes y luego voy a dar una explicación de la dinámica de la sesión. Voy a comenzar con la doctora Liliana Esmeralda Reyes Vázquez de la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario. La doctora Liliana es dictaminadora sanitaria B en la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario, es COFEPRIS, en donde trabaja en temas de vigilancia, regulación sanitaria y evaluaciones de riesgo de contaminantes ambientales. Es de formación química, bióloga, parasitóloga, con maestría y doctorado en la especialidad en toxicología del SINDESTAD. Es autora de diversos artículos científicos publicados en revistas internacionales sobre efectos en la salud humana de contaminantes ambientales como mercurio y arsénico. Y actualmente la doctora Liliana colabora en el desarrollo de políticas para mejorar la regulación de contaminantes como plaguicidas en México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Voy a presentar a la doctora Gabriela Domínguez Cortinas, que es del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, del SENA-PRECE. Ella es actualmente directora de Información de Gerencial de Salud Ambiental. En cuanto a la formación de la doctora Gabriela, es licenciada en Biología, egresada al Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó una maestría en Química Ambiental en el Instituto de Ciencias Exactas y Terrestres de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realizando actividades de investigación de toxicología acuática en la cuenca Lerma Chapala. Realizó sus estudios de doctorado en Ciencias Ambientales con especialidad en Toxicología Ambiental en los programas multidisciplinarios de posgrados en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con un postdoctorado en Mediologías para el Desarrollo Integral Comunitario, realizado en la Coordinación por la Innovación y la Aplicación de la Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha realizado estudios de Salud Humana y Cambio Climático, siendo miembro activo del Grupo de Trabajo del Área Estratégica Cambio Climático del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí del Consejo Potosíno de Ciencia y Tecnología. Fue miembro del Consejo Consultivo de Cambio Climático en Materia de Salud Humana del Estado de San Luis Potosí. Desde 2018 al 2021 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y es miembro del Registro CONACY de Valores Acreditados del Área de Biología y Química del CONACY a través de la Dirección Adjunta de Planación y Cooperación Internacional. También es miembro activo del Cuerpo Académico Consolidado de Toxicología Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el 2010 hasta el 2021. Y por último, la doctora Gabriela se encuentra actualmente elaborando en la Secretaría de Salud para el Desarrollo e Implementación del Programa Nacional de Salud Ambiental. Bienvenida, doctora Gabriela. Bueno, a continuación voy a presentar al doctor Arturo Curiel Ballestero. El doctor Arturo es profesor investigador titular C de la Universidad de Guadalajara y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en Ciencias Biológicas, egresado a la Universidad Autónoma de Madrid. Su área de especialización académica profesional es la salud ambiental y desarrollo sostenible. Ha estado involucrado en proyectos sobre determinantes ambientales en la salud, adaptación al cambio climático en Jalisco y salud a los ecosistemas y bienestar humano. Tiene más de 100 publicaciones en salud ambiental. Ha colaborado con diversas instituciones entre las que destacan el gobierno de Jalisco en medio ambiente y desarrollo territorial. También con la Universidad Nacional Autónoma de México en cambio climático y con la Comisión Nacional Forestal en el proyecto de bosques terapéuticos. Finalmente, el doctor Arturo ha sido reconocido por su gran labor en la investigación recibiendo el premio Jalisco en Ciencias 2009, otorgado por el gobierno de Jalisco y el premio al mérito ecológico en el 2008, otorgado por la Semarnat. Bienvenido, doctor Arturo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias, doctor. Y bueno, finalmente he procedido a presentar al doctor Felipe de Jesús Lozano Casten. Es profesor investigador del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Es titular C, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha trabajado en la universidad por 37 años. El doctor Felipe es médico de profesión, de especialidad pediatra y subespecialidad neonatólogo. Realizó estudios de posgrado en salud pública y tiene un doctorado en Cooperación y Desarrollo Social. Imparte clases en la licenciatura de Medicina y en la maestría en Ciencias de la Salud Ambiental en la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación es sobre los efectos del ambiente en la salud infantil y entre sus proyectos actuales se encuentra el PRONACE Reconfiguración Agroecológica Alimentaria de Salud para revertir el daño renal y neurocognitivo en escolares y el PRONACE Presencia de Glifosato y Ampa en suelo, agua, orina humana en distintas regiones de México. Bienvenido, doctor Felipe. Pues muy bien, entonces vamos a, les explico muy brevemente la dinámica de la sesión. Esta consistirá en que yo les voy a leer o les voy a hacer varias preguntas de manera intercalada y ustedes dispondrán de cinco minutos cada uno para proporcionar su respuesta o su percepción con respecto al tema de la salud pública ambiental en México. Yo quisiera, me parece que es necesario, ¿no? Porque últimamente he visto en las personas que se han acercado aquí al Instituto que existen como, digamos, dudas o quizás una confusión con respecto a la definición de salud ambiental. Entonces, yo quisiera comenzar el conversatorio, pues, que pidiéndole a algunos de ustedes, al doctor Arturo, al doctor Felipe, a la doctora Gabriela O'Liliana, pues, que nos expliquen y le expliquen a los oyentes qué es la salud ambiental. Doctor Arturo. Ah, sí, cómo no. Sí, adelante, doctor Arturo. Sí, sí, con gusto. Bueno, yo creo que la parte de, habría primero que reconocer que el término de salud es un abordaje más allá de un enfoque solamente médico, ¿no? Estamos hablando de la parte de la salud donde se incluyen la salud física, mental, emocional, social y algunos incluyen inclusive la salud espiritual. Bueno, y habría que reconocer que todos estos acercamientos a la salud humana están indivisiblemente vinculados con la parte del ambiente. Es decir, estamos vivos porque respiramos y al respirar estamos en contacto continuo con el ambiente. En el caso de la salud ambiental me parece que, por un lado, está el abordaje tradicional, que es un abordaje relacionado mucho a estresores ambientales, ¿no? Es decir, cómo existen estresores físicos, químicos, biológicos dentro de la parte del contexto donde la gente habita, donde la gente trabaja, donde la gente se recrea. Y esos estresores llegan a afectar considerablemente su condición de salud física, mental o cualquier otra, ¿no? Pero también me parece que ahora se le está dando un peso que había una deuda alrededor de ello que es un peso alrededor de también reconocer que cuando nos exponemos a ecosistemas sanos es la mejor manera de prevenir enfermedades, ¿no? Que de alguna manera esta parte del microbioma ambiental estamos continuamente en contacto a través de ello. Digo, originalmente se hablaba del contacto a través del aire, del agua, del suelo, de los alimentos. Pero que de alguna manera ahora también la concepción de ambiente, sobre todo en esto de efectos benéficos, ahora tiene que ver mucho con ecosistemas y tiene que ver mucho con el microbioma de carácter, microbioma de calidad le llaman, ¿no? Donde tiene que ver pues el tamaño del ecosistema, la historia de ese ecosistema, de cómo se ha ido regenerando a través del tiempo, la parte de la biodiversidad que existe en él, las condiciones del suelo, en fin, ¿no? Y entonces me parece que podríamos reconocer que cuando hablamos de salud ambiental estamos hablando de esta relación que tenemos de nuestra condición de salud con las condiciones ambientales y que esto puede ser de manera que nos afecte a partir de que si dañamos el medio ambiente, al final de cuentas vamos a estar expuestos a estos estresores por estos canales y a través de nuestros sentidos, ¿no? O sea, la parte de la respiración, la parte de la ingestión, la parte del contacto con la piel, bueno, todo eso estamos continuamente relacionados. Pero también habría que reconocer que nuestra mejor estrategia para poder establecer una mejor condición de salud, y hablamos de salud pública, pues es esta parte de estar en contacto con ecosistemas sanos. Y por eso somos testigos ahora de que muchos médicos ahora también pues están prescribiendo de que la gente vaya a los áreas silvestres, a la gente vaya a contacto con la naturaleza, porque es una manera de fortalecer el sistema inmune, la parte de las células reguladoras T, el incremento de esto, y que al final de cuentas eso repercute en una mejor condición de salud. Entonces, a mí me parece que son estas dos condiciones lo que aborda la salud ambiental. Y quizás muchos confunden a veces cuando se habla de salud ambiental, cuando de repente a partir de los noventas, pues empieza a haber todo un movimiento donde se empiezan a divulgar lo que es la definición, por ejemplo, de la salud del suelo, la salud de los lagos, la salud de los bosques, y la gente a veces piensa de que estamos hablando directamente de cada uno de estos tipos de ecosistemas. Pero lo cierto, cuando uno revisa las definiciones, se reconoce que la salud de los ecosistemas, o la salud del suelo, de los lagos o de los bosques, es porque nos provee salud a los seres humanos. Es decir, siempre el referente humano está ahí, está ahí en este punto. De mi parte sería quizás un primer acercamiento a esta pregunta, doctora Gabriela. Muchas gracias, doctor Arturo. Pues, si otro de los participantes quiere agregar o complementar lo que mencionó el doctor Arturo, adelante o si no, seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta va para el doctor Arturo, para el doctor Felipe. Doctor Felipe, ¿pudiese usted explicar, por favor, en qué consiste una investigación en salud ambiental, a través de un ejemplo, y explicar cuál es la importancia de estos estudios? Bien, la investigación en salud ambiental no es algo simple de definir, dependiendo de qué escenarios estamos. Hay escenarios académicos, escenarios sociales, escenarios políticos. Los escenarios son diferentes cuando hablamos de investigación. Cuando hablamos de investigación desde la academia, también encontramos diferentes posturas, diferentes corrientes de abordar, dependiendo de las disciplinas que se involucren en la investigación en salud ambiental. Si estamos hablando del área médica, en el área médica es todavía muy prematuro hablar en nuestro país de investigación en salud ambiental, porque el médico no vincula todavía, como un determinante de la salud, el ambiente. Y estamos muy medicalizados, muy atendidos en hospitales, y la investigación en hospitales todavía está planteándose en la era de los microbios y de las enfermedades crónicas, pero no enfermedades crónicas por exposición al ambiente. Entonces, en ese escenario es difícil plantear la investigación. La investigación en salud ambiental en nuestro país no está en nuestras universidades, no tiene la infraestructura necesaria también, porque somos bastante unidisciplinares, en donde cada disciplina, cada departamento, cada división, no involucra el medio ambiente en sus proyectos de investigación. Entonces, los escenarios para hacer protocolos de investigación se van anidando en los grupos que se van juntando a través de sus relaciones, sus conocimientos, sus publicaciones, y va generando la idea de que es necesario desde la salud pública generar posgrados donde se empiece a plantear la investigación en salud ambiental. Entendiéndola, sí, como lo acaba de mencionar el doctor Curiel, y donde tiene que ser un enfoque interdisciplinar o transdisciplinar. Es esto bastante complicado, plantear protocolos o proyectos o generar investigación desde solo la unidisciplinariedad, que es lo que prevalece en nuestras universidades desde las preparatorias. Entonces, ahora, un protocolo de investigación, pues es difícil concebirlo si no es interdisciplinar y transdisciplinar. Pero estos caminos faltan muchos años todavía por recorrer. Por lo tanto, hacer investigación actualmente en salud ambiental con la tecnología que disponemos para hacer investigación en salud ambiental nos limita a hacer una investigación, yo diría, limitada de acuerdo a las necesidades que tenemos en el mundo y en México para enfrentar los retos, como es esta temática, sí, retos que realmente nos está generando el ambiente y el modelo de desarrollo económico que tenemos, que está generando todo esto de contaminación, más la forma como los políticos y los gobiernos, a través de su estructura funcional, sí, generan y apoyan la investigación ambiental, sí. Entonces, creo que estamos todavía, estamos en una etapa, sí, de inicio realmente en el país de hacer investigación que trascienda, pero sobre todo que genere conocimiento socialmente útil a la población para que tome decisiones sobre los problemas ambientales, sí, y sus efectos en el bienestar de la población. Yo diría entonces que estamos en una etapa de inicio y de desarrollo, sí, y que nos falta mucho tiempo y preparar muchas generaciones, sí, y también hablo sobre todo el campo de la salud, para vincular estos efectos en una nueva forma de ver y hacer medicina. Muchas gracias, doctor Felipe. Pues muy bien, pues voy a proceder con la siguiente pregunta. Ella, pues también me comentaba, mis estudiantes estos días me preguntaban, ¿no? ¿De cuál es la institución, cuál es el organismo en México encargado de la salud ambiental? La salud pública ambiental, ¿no? Entonces, bueno, yo le voy a hacer esta pregunta, voy a comenzar con la doctora Liliana, bueno, pidiéndole por favor, doctora Liliana, que explique qué es la COFEPRIS y cuál es la unidad administrativa responsable de proteger a la población por la exposición a factores medioambientales. Adelante, doctora. Sí, gracias. Bueno, las siglas COFEPRIS significan Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Esta comisión es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, es decir, es una institución que pertenece a la Secretaría de Salud, pero actúa de manera independiente. Y a través de esta, la Secretaría de Salud cumple sus funciones de regulación, control y fomento sanitario. Y, bueno, la finalidad básica de la COFEPRIS, pues, es proteger la salud de la población de los riesgos que se generen dentro de los sectores que ella regula, ¿no? Y ya, hablando un poquito más en el tema del conversatorio, justamente una de las funciones de la COFEPRIS es, una de tantas, es justamente proteger a la población de los riesgos que pueda ocasionar algunos factores medioambientales. Para esto, la COFEPRIS estratégicamente está diseñada por procesos en cinco comisiones. La Comisión de Autorización Sanitaria, la Autorización de Operación Sanitaria, la Autorización de Evidencia y Manejo de Riesgos, la Comisión de Fomento Sanitario y la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura. Cada una de estas tiene distintas atribuciones o competencias y que en conjunto o la suma de todas estas van a cumplir, en este caso, con el proteger contra factores ambientales. Es decir, no es una sola unidad la que se encarga de esta atribución, sino es en conjunto. Sin embargo, es importante mencionar que se parte o la base de las acciones ocurren a partir de lo que emite la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, considerada como CEMAR. A esta comisión lo que le compete es identificar los factores de tipo sanitario que representen un riesgo para la salud humana a través de evaluaciones de riesgo a la salud. Bueno, estas evaluaciones son una serie de métodos y técnicas que se usan para poder estimar los peligros, la exposición a agentes y los daños asociados a estos. Posteriormente, una vez que se hace este análisis, esta misma comisión lo que hace es proponer también alternativas para el manejo de los riesgos, así como las medidas de prevención y control de los mismos. A partir de esta información, el resto de las comisiones toman las medidas pertinentes para cumplir con su atribución. En donde, por ejemplo, a la Comisión de Autorización Sanitaria lo que le compete es emitir o abstenerse de dar permisos. La Comisión de Operación Sanitaria realiza la vigilancia sanitaria. Fomento Sanitario hace la promoción de las medidas. Y CAYAC, que es la Comisión de Control Analítico y Aplicación de Cobertura, realiza el análisis del laboratorio. Muy bien, doctora Liliana, gracias. Una última pregunta con respecto a las acciones y a los factores que ustedes consideran. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores medioambientales que se consideran en las acciones de vigilancia? Por ejemplo, ¿toman en cuenta la contaminación del aire, contaminación de los ríos? ¿O solamente, digamos, las acciones se restringen a los sectores que regulan? Sí, de hecho, una de las principales funciones de la COFEPRIS es la emisión de normas oficiales. Entonces, se consideran otros factores, como por ejemplo, hay normas que se emiten desde la COFEPRIS para la calidad del aire. Y directamente, una de las funciones principales es la vigilancia del agua de uso y consumo humano. Ok. ¿Y vigilancia, por ejemplo, de la calidad del aire de contaminación de ríos? No, no. No, o sea, no es competencia. Sin embargo, sí se generan acciones para contribuir a la regulación. Ok, pero principalmente, entonces, en agua potable. Muy bien, gracias, doctora Liliana. Muy bien, estas preguntas para la doctora Gabriela. Bueno, un poco la misma tónica de la pregunta anterior. Doctora Gabriela, ¿nos puede, por favor, explicar qué es el Senaprese y cómo se vincula el Senaprese con la salud pública ambiental? Bien, bueno, el Senaprese es el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Y bueno, básicamente, en lo que se centra, lo podemos definir en dos palabras, es en la atención, el control y la prevención de los daños. De manera muy complementaria con la COFEPRIS, bueno, la COFEPRIS hace toda esta misma cuestión de control y prevención, pero de la probabilidad de que ocurra un daño, es decir, en términos de definición de riesgo. Y el Senaprese entra en acción cuando ya tenemos el daño y hay que contener, hay que atender el daño y en la medida de lo posible, en el futuro o en el corto plazo, prevenir los daños. Entonces, cuando hablamos de daños, significa específicamente centrarnos en las enfermedades como se describen desde su historia natural de la enfermedad, es decir, a qué llamamos daños en el Senaprese, aquellas enfermedades que están perfectamente descritas, que son perfectamente diagnosticables, identificables, observables y que siguen un sistema de vigilancia de tipo epidemiológico. Entonces, de acuerdo a esto, hay un gran número de programas de atención estratégica que se destinan a enfermedades específicas que ocurren en las diferentes partes del territorio nacional y a través de los cuales se llevan a cabo justo estas acciones de prevención y de control del comportamiento que vayan teniendo estas enfermedades bien descritas y vigiladas por nuestro sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Doctora Gabriela, y una pregunta con respecto, por ejemplo, a la coordinación entre Senaprese y COFEPRIS. Si se tienen, digamos, mecanismos formales de coordinación entre la COFEPRIS y el Senaprese, ¿es necesaria esa colaboración? Es totalmente necesaria la colaboración. De hecho, una no tiene futuro posible sin la otra, ni factibilidad de intervenciones coherentes y pertinentes en materia de reducción de daños y de prevención de los daños. Entonces, la vinculación es obligada y los mecanismos son complicados en los términos interinstitucionales porque, desgraciadamente, lo que alguna vez se consideró dentro de la Secretaría de Salud como Salud Ambiental y que incluso fue una dirección general en un Sistema Nacional de Salud de los 90, más o menos, se desdibujó, se desbarató un poco y quedó muy fragmentado lo que quedó y muy confinado en COFEPRIS. Y Senaprese no quedó con ningún elemento de vinculación tangible. Actualmente, en el Sistema Nacional de Salud de este sexenio, se está promoviendo al interior de la Secretaría de Salud la reestructuración de una dirección de salud ambiental que desde el Senaprese, ya de manera formal en términos institucionales y desde un marco de atribuciones, quede perfectamente vinculado con COFEPRIS. Entonces, eso está en una fase de construcción y diseño, esperando que sí lo logremos antes de que acabe este sexenio. Gracias, doctora Gabriela. Muy bien. Bueno, voy a leer la siguiente pregunta. Esta pregunta es para el doctor Arturo. Doctor Arturo, ¿pudiese, por favor, platicarnos sobre su percepción con respecto a por qué, digamos, la salud pública ambiental, la salud ambiental, sigue teniendo una contribución marginal en la política para la promoción y protección de la salud en México? Gracias. Bueno, sí, cuando yo vi esta pregunta, bueno, habría que reconocer que, por un lado, estamos hablando de algunos aspectos que son a veces muy, no digamos incontrolables o a veces inmodificables, pero que realmente son múltiples y son sinérgicos. Y entonces, de alguna manera, como decía el doctor Lozano, la estructura que tenemos para abordar esta problemática no ha logrado avanzar, yo diría, en dos sentidos. En un sentido de visibilizar algunos puntos que son fundamentales. No, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando la Organización Mundial de la Salud, al inicio de este siglo XXI, saca los indicadores de salud ambiental que se promueven. Y entonces está muy claro, por ejemplo, ahí, que tiene la misma importancia el aire, el agua, pero también el suelo y los alimentos. Y, por ejemplo, en el caso del suelo, aún cuando de ahí viene el 95% de los alimentos de todo ser humano, pues no tiene ninguna atención en este país, por ejemplo. Entonces, es decir, como que de repente este interés de una economía de uso y productiva ha eclipsado de repente otros aspectos que son fundamentales, por ejemplo la salud pública, la salud ambiental, que eso implicaría, por ejemplo, ponerle atención a los suelos, porque de ahí dependemos nuestra existencia. Entonces, bueno, en el país tenemos múltiples tipos de degradación y ahora esos múltiples tipos de degradación habría que agregar los diferentes cambios globales que tenemos dentro de todas las capas de la tierra. Y en ese sentido, me parece ahorita que escuchaba a la doctora Gabriela, pues también había una iniciativa, por ejemplo, en los años 80, mientras que poder estructurar la parte de la educación, que en ese entonces se llamaba la educación ambiental, con la salud ambiental, es decir, era un mismo eje el que se tendría que trabajar. Y realmente como que de repente aquello que no podemos institucionalizar y no podemos tener como un abordaje cabal, de repente a lo mejor queda en un segundo término. Y me parece que otro problema que tenemos en el caso de por qué razón no... Aparte de lo múltiple que son todos los aspectos de afectación a la parte medioambiental y por lo tanto las repercusiones en la salud, de repente hay cosas que no se reconocen aún hoy en día, por ejemplo, en los sistemas de salud. Por ejemplo, aunque hay muchos documentos que relacionan la diabetes, por ejemplo, con la parte de la calidad del aire, aquí todavía seguimos solamente hablando de los tipos de alimentación que se tienen, cuando tenemos una influencia directa. Lo mismo, por ejemplo, ahora con cambio climático, pues el tema de temperatura está detonando múltiples enfermedades y aún cuando el catálogo internacional de enfermedades haya especificado una condición de pérdida de salud por afectación de calor, pues todavía eso no se maneja en la condición en la que estamos. O sea, no hemos evolucionado cabalmente en estos trabajos de investigación que se hacen en el mundo, que se hacen locales y poderlos relacionar con la parte de una política ambiental. Por eso a mí me pareció extraordinario la iniciativa que tuvo hace un par de años a la CONAFOR de trabajar, por ejemplo, con bosques terapéuticos u otras iniciativas que empieza a haber no solamente en la atención de los riesgos que son agudos, que es regularmente a lo que atendemos, pero también hay riesgos crónicos, ¿no? O sea, hay riesgos crónicos. Estamos viviendo en ciudades en donde los niveles de calidad del aire están más allá de los límites de seguridad, de los límites de salud. Entonces, ¿por qué no se aborda esto? Digo, porque me parece que hay... Me imagino lo que yo he escuchado es que hay que tratar de equilibrar la parte de lo que se llama aún hoy en día desarrollo a partir de una actividad económica con respecto a la salud, pero habría que reconocer que todavía estamos retrocediendo mucho cuando seguimos pensando que la parte del desarrollo económico tiene que tener como soporte el daño a la salud de las personas y al daño a la salud del medio ambiente. Y me parece que tenemos que reestructurar esto, ¿no? Reestructurar esto a partir precisamente de las oportunidades que ofrece la salud ambiental. Eso me parece. Muchas gracias, doctor Arturo. Adelante, doctor Felipe, ¿pudiese por favor compartirnos su opinión con respecto a esa pregunta? Bueno, cuando la leí también estuve reflexionando cómo responderla, ¿no? Y creo que estamos hablando principalmente para estudiantes, ¿no? Finalmente, de diversos niveles. Entonces, quiero referirme a ellos. Bueno, primero voy a empezar de abajo para arriba con algo muy pragmático, algo muy práctico para ir vinculando lo que voy comentando con la pregunta. Nosotros, un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara, estamos aquí desde hace cinco años y medio en la ribera del lago de Chapala, estudiando el daño renal. Aquí, en esta zona, se da insuficiencia renal y en el río Santiago, en escolares, preescolares de primaria, secundaria y gente de 23, 24 años no diabéticos sin enfermedad crónica, ¿sí? Y entonces, empiezo por ahí. ¿Y por qué en la ribera del lago de Chapala, en poblaciones de subsistencia de maíz y de frijol y de pesca, con poblaciones autóctonas, se da una enfermedad que hace 30 años no existía? ¿Sí? Y entonces ya empiezo a ver. Y el programa de vigilancia epidemiológica del sector salud, que hace una vigilancia epidemiológica simplificada y empiezo a responder un poco. No una vigilancia epidemiológica de sitios centinelas o una vigilancia epidemiológica de problemas locales, de problemas, ¿sí? Sociales en estos grupos específicos, donde además encontramos desnutrición en preescolares del 30% y encontramos déficit neurocognitivo, ¿sí? Bastante importante. Aquí se repite continuamente. Y entonces decidimos estudiar peces, metilmercurio, mujeres embarazadas, efectos del metilmercurio en los niños y en las mujeres embarazadas. Y decidimos estudiar la insuficiencia renal, ¿sí? en 5,000 niños y seguirlos durante varios años y empezar a muestrear agroquímicos en estos niños cada seis meses. ¿Y qué es lo que encontramos? Agroquímicos en los niños de 7 hasta 14 en la orina que usan cotidianamente sus padres, su familia, y ellos mismos porque trabajan produciendo chayote, pero con un modelo económico de crecimiento irrestricto donde lo que importa es la utilidad y donde tenemos detrás un modelo económico que está produciendo la revolución verde de la agroindustria y donde la salud de los locales no importa. Entonces, tenemos durante un año, cada mes seguimos los mismos niños y siempre tienen pesticidas agroquímicos, siempre tienen daño renal y en cuanto metimos una dieta orgánica cayó el daño renal. ¿Esto cómo se vigila? ¿Esto qué hace el sistema de salud? ¿Esto qué hace la vigilancia de los metales, de los tóxicos, de los agroquímicos? ¿Quién le toca hacer esto? Esto es lo que está sucediendo abajo, aquí, donde estamos en esta escuela. ¿Sí? Cuando empezamos a ascender el porqué, entonces vamos a la presidencia municipal, a los servicios médicos municipales, al centro de salud local y le preguntamos. Y lo que nos damos cuenta es que están excluidos socialmente y que les dan poco para que no consuman mucho y son servicios. ¿Sí? No de demanda. Y aquí viene un médico una vez a la semana por cuatro horas en un centro de salud que no tiene ningún medicamento. Esa es la realidad. ¿Sí? De lo que se dice en el sector salud. Cuando esto se lo presento yo, personalmente, al secretario de salud, al secretario de desarrollo y bienestar y al mismo gobernador, entonces, dice, ¿dónde está la articulación y la transversalidad de los sectores? ¿Sí? ¿Dónde está salud? ¿Dónde está este medio ambiente? ¿Dónde está el gobierno municipal? Y entonces vemos, y subimos respondiendo a las preguntas, la poca transversalidad que hay y comunicación entre las secretarías. Hablo de gobierno. Y entre el gobierno estatal y el gobierno municipal. Entonces, cada uno en su propia estructura funcional media parsoniana trabaja para sus propios indicadores y sus propios procesos. Y sus propios indicadores y sus propios procesos no son los indicadores y los procesos de la otra secretaría, ni la federal. La federal tiene otro rol. Cuando vino y construimos una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta fue positiva, entonces empezaron a articularse acciones, pero para responderle a la Comisión Interamericana en una política pública de derechos humanos, no en las necesidades de la población y de la infancia. Esto es las respuestas articuladas que tiene el gobierno como funciona. El gobernador hace 15 días fue a Washington a responder lo que está haciendo. Bueno, están haciendo ahora cosas. Hay vehículos, hay gente y responden por estímulo en ese modelo de crecimiento irrestricto que se está dando donde no existe un sistema de salud sino se le da salud a los que producen, a los que compran y a los que pueden vender, pero poblaciones marginadas como estas que ni compran ni venden porción de subsistencia, los recursos que se les dan son para que subsistan. No hay medicamentos, hay un médico de cuatro horas por semana para 1,200 gentes. Entonces, esto hay un gasto de bolsillo inmenso en estas poblaciones porque la insuficiencia renal es muy complicada y no tienen derecho a atención hospitalaria. Entonces, esta gente cae en la pobreza tremenda al grado que los dejan morir y no los llevan al hospital. Esto no sube a las estructuras funcionales de los sectores. Y esto no se dialoga entre sectores porque el modelo de vigilancia epidemiológica que se tiene es simplificada de alguna manera son las principales cosas que se miran, que pasan por la consulta, pero esta gente no pasa por ahí por el propio sistema que no lo capta. En fin, hay mucho que discutir en este sentido de cómo funciona una respuesta a la salud ambiental y a los efectos de la infancia respecto al ambiente de estas estructuras de gobierno. No sé si con esto fui dando un paralelismo entre lo que vivimos y entre lo que estamos. Aquí tenemos mujeres embarazadas que han subido un kilo de peso en todo el embarazo. ¿Y eso por qué se pasó? ¿Quién no lo detectó? ¿Qué parte del sistema de salud no lo detectó? ¿Y no detectó que hay 30% de desnutrición muy severa en preescolares? ¿Cómo es que no detectó este sistema en este tipo de población? ¿Bien? Entonces, este paralelismo de alguna manera con lo que vivimos, con lo que vemos cómo funciona, nos puede dar una idea sobre todo a los estudiantes de esto que vemos aquí en la realidad. ¿Sí? En esta percepción y estas evidencias que tenemos de metales pesados, de metilmercurio, de agroquímicos y sobre todo, ¿sí? De herbicidas. Vamos, traen cuatro herbicidas todos los niños todo el año. ¿Sí? Entonces, esto, ¿cómo se sabe? ¿Cómo lo detecta el gobierno? ¿Cómo hace su vigilancia epidemiológica de los agroquímicos? Simplemente, ahí dejaría una respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, doctor Felipe. Bueno, yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, pues quisiera dar la palabra a la doctora Gabriela Domínguez para que platique. Yo creo que es una buena oportunidad, doctora, para que hable pues del plan que ustedes están desarrollando, el plan de vigilancia y atención a la salud en la cuenca del Alto Atoyac. Si nos pudiese compartir, por favor, un poco de información. Sí, claro, con gusto. Bueno, básicamente lo que estamos tratando de desarrollar y de consolidar como una estrategia de intervención en materia de atención del daño a la salud por exposiciones crónicas de carácter ambiental, es justamente el olvidarnos de los sistemas de vigilancia actual, del sistema de vigilancia actual en todas sus variantes y empezar a construir desde el contexto territorial la información que se requiere para justamente poder generar sistemas especiales de vigilancia con delimitación y contextualización territorial que nos permita seguir en el tiempo no nada más una enfermedad ya diagnosticada incluso, sino antes de la enfermedad sintomatología y signos que puedan detectarse de manera objetiva desde el primer nivel de atención, es decir, en un momento muy temprano y seguirse en el tiempo para prevenir que la enfermedad potencialmente desarrollable se desarrolle en las personas, en las poblaciones. Estamos convencidos de que aproximarnos desde el territorio y empezar a generar la información casa por casa, persona por persona, con este enfoque de salud ambiental que tiene que ver todo con lo que conocemos como sistemas complejos que tiene una aproximación que nos lleva al entendimiento de las relaciones recíprocas entre la sociedad y la naturaleza en espacio y tiempo concreto y que además surge como una síntesis histórica de relaciones de intercambio entre múltiples factores y entonces a partir de esta comprensión y conjuntando todos estos elementos priorizados desde luego porque si no se vuelve imposible empezar a construir un sistema de información que nos lleve a vigilar el comportamiento de síntomas y signos que finalmente terminen o puedan terminar en alguna enfermedad. le estamos apostando en este sentido al diagnóstico a la detección temprana y a los diagnósticos subclínicos que nos permitan anticiparnos y seguir esto en el tiempo y de manera sistematizada y perfectamente controlada es eso lo que estamos trabajando. Gracias doctora Gabriela y una última pregunta con respecto del plan de las enfermedades por ejemplo también se está digamos priorizando se están tomando en cuenta si no mal recuerdo son dos grupos de enfermedades las enfermedades renales y la leucemia la leucemia dentro del plan y la idea es que este plan se lleva a cabo en las diferentes regiones digamos más afectadas del país Así es estamos tentativamente priorizando enfermedades por el antecedente de la problemática de contaminación ambiental y los contaminantes prioritarios históricamente en el territorio sin embargo los instrumentos que estamos diseñando para esta búsqueda activa de casos de síntomas de signos perfectamente observables es una herramienta muy vasta que nos da la capacidad de detectar lo que sea que se esté desarrollando y se esté gestando en materia de riesgos de desarrollo de cualquier tipo de enfermedad entonces tenemos el énfasis en enfermedades renales porque sabemos y no nada más por el mismo sistema de vigilancia que nos lo va marcando sino por las necesidades sentidas y expresadas por las organizaciones y las poblaciones de la región de lo que padecen que vamos por insuficiencia renal o enfermedad renal crónica y leucemias o algunos otros tipos de cáncer pero no estamos limitándonos a eso sino estamos generando instrumentos que nos permitan esta detección temprana de lo que sea que ese ambiente contaminado crónicamente pueda generar en la población Gracias doctora Gabriela pues bueno voy a pasar a la siguiente pregunta voy a compartir pantalla para que esta pregunta es para todos entonces bueno para que aquí se vea vamos a ya se ve ¿verdad? ¿sí? ok bueno voy a proceder a leer entonces propósito de la agenda para las Américas sobre salud medio ambiente y cambio climático 2021-2030 de la organización panamericana de la salud es reducir la carga de enfermedad y las inequidades en cuanto a la salud atribuibles al impacto medioambiental en la región para ello la agenda considera tres líneas de acción estratégica entre estas mejorar el desempeño de los programas y las instituciones de salud pública ambiental entonces le pregunto a la doctora Liliana y bueno cuán pertinente o necesario es esta línea de acción para el caso de México bueno creo que ciertamente es muy pertinente y muy necesario no es pues algo nuevo decir que en México se necesitan mejorar los programas de salud y sobre todo y creo que va un poco en el sentido de lo que nos hablaba el doctor Felipe no nada más es implementar un programa sino la ejecución de ellos lo que la agenda nos propone es transitar hacia un modelo de desarrollo en el que se reduzca la pobreza y las desigualdades pero a la par se protejan los derechos humanos se cuide el planeta y también los recursos naturales creo que para poder lograr esto se tiene que pues que tienen que mejorar los programas y las coordinaciones de las distintas dependencias para que se pueda trabajar de manera integral y se permita la generación de sinergias entre diversas áreas para poder lograr buenos resultados y pues en menor tiempo creo que sí indudablemente es necesario también bueno como ya lo mencionó el doctor sabemos que México en México existen comunidades en estados de marginación las cuales pues sí no tienen acceso a servicios de agua de agua potable servicios de salud o calles pavimentadas etcétera ¿no? y bueno desafortunadamente desde desde la copeprisa eso es algo que no podemos cambiar sin embargo creo que desde nuestras trincheras lo que se realiza por ejemplo es cuando se hacen las evaluaciones de riesgos se utilizan como modelo los grupos más vulnerables como los niños o adultos en estado de desnutrición considerando y priorizando a los grupos de población menos favorecidos y rezagados para que a la hora de ellos estar expuestos y expuestos a los agentes ambientales a estos grupos también se les se les asegure la protección a la salud sin embargo creo que también es importante de hecho ahorita en lo que estamos trabajando justamente por ejemplo con los los plaguicidas es tratar de implementar bueno de que en la regulación ya se agreguen a los plaguicidas altamente peligrosos para poder este llevar una mejor regulación de estos entonces si se ponen planes pero no se llevan o no se bajan a la legislación pues esto también no es posible tener un buen resultado gracias doctora Liliana adelante doctor Arturo si yo quisiera compartir con ustedes una de las reflexiones que hemos hecho cuando se habla de pobreza y vulnerabilidad que es efectivamente una de las palabras claves en esta pregunta y entonces yo en alguna ocasión en un día de la tierra escuché a un presidente de México decir que no había un pueblo más pobre que el que no tiene aire limpio para respirar entonces cuando hablamos de pobreza digo la pobreza es una pérdida de libertad y realmente por ejemplo me parece fundamental reconocer que cada vez toda la gente estamos siendo más pobres y estamos siendo más vulnerables precisamente por este marco de deterioro en la parte de lo ambiental entonces está ese dicho pero también por ejemplo cuando hablamos de vulnerabilidad y cuando hablamos esto de Planetary Health de Lancet por ejemplo esta iniciativa también estamos reconociendo por ejemplo cuando se habla de desnutrición pues actualmente los seres humanos estamos más desnutridos no porque nos haga falta acceso a comprar alimentos sino porque realmente los alimentos están disminuyendo su calidad en el mundo por el deterioro ambiental me parece por ejemplo el caso de la alerta que actualmente existe por deficiencia de zinc entonces es un elemento esencial para la reproducción de los seres humanos bueno habría que reconocer que hay deficiencia en zinc porque los alimentos que están produciendo en la agricultura están sobre suelos que han perdido ese elemento esencial es decir el proceso de erosión laminar ha lavado el zinc en lo que viene a ser la parte superficial del suelo y entonces tenemos alimentos con poco zinc y tenemos por lo tanto los seres humanos déficit de zinc entonces estamos siendo desnutridos lo mismo con la parte de la alerta que tiene que ver con los polinizadores naturales es decir hay una deficiencia de vitamina A precisamente porque ahora la polinización ya no se realiza por polinización por vía pues de algunos organismos de algunos insectos sino básicamente por medios físicos entonces pero eso repercute en una deficiencia de vitamina A entonces cuando hablamos de pobreza y cuando hablamos de vulnerabilidad por ejemplo por desnutrición pues realmente ahí estamos todos ¿no? es cuando estamos hablando por ejemplo también quién es vulnerable al intercambio climático pues somos todos o sea decir al final de cuentas cada vez esta clasificación de que solamente los marginados son los más afectados digo habría que también no perder de vista que también hay una carga que está afectando a todos los niveles ¿no? a todos los niveles socioeconómicos y que por lo tanto vale la pena reflexionar en una en una política de mayor impacto ¿no? y terminaría diciendo que que agradezco mucho esta pregunta porque nos ayudó a comprender varias cosas y a sistematizar varias cosas pero la tercera línea también de acción estratégica parece fundamental es decir ¿cómo vamos a asegurar en este país las ciudades saludables? ¿no? o sea no solamente algún estrato socioeconómico algún estrato social entonces bueno esos indicadores nos tienen que llevar a una reflexión a una reflexión profunda gracias gracias doctor Arturo les debo la palabra doctor Felipe para que por favor nos comparta su opinión doctor Felipe bueno creo que esta hay muchas cosas que en este poco tiempo podemos podremos decir pero voy a decir voy a empezar como me gusta a mí hablar a los alumnos estoy aquí en esta comunidad donde se da 20 litros de agua por habitante por día tandeado dos veces a la semana entonces empiezo a subir ¿qué hay arriba? esta es la micro gestión de la salud ambiental 20 litros tandeados dos veces por semana inclusive aquí en la escuela donde estoy en este momento entonces lo llevo al nivel de meso gestión de la salud ambiental que es el municipio y el gobierno bueno no les preocupa esto tiene meses ¿sí? años y si lo llevo más arriba al nivel federal o al nivel donde se toman las políticas y se asignan los presupuestos pues entonces veo que no hay una coherencia entre las políticas y lo que al ciudadano le llega y entonces estoy hablando solamente de agua falta la cantidad pero ahora vamos a ver la calidad ¿sí? aquí no hay drenaje y estamos en el agua y el agua es una cloaca porque lo estamos muestreando ¿sí? y vemos los coliformes que hay y son millones de coliformes donde los niños se bañan ¿sí? y donde las mujeres lavan la ropa porque no hay agua ¿sí? entonces lo tienen que lavar en el lago y los pesticidas y todo regresa entonces me voy a la meso y a la macro gestión de la salud ambiental de las políticas públicas ¿sí? y entonces veo la coherencia porque entonces planteo somos iguales a la hora de votar porque tenemos una credencial pero a la hora de enfermarnos no somos iguales porque ya no accedemos a los mismos servicios pero aún menos cuando hablamos de cuestiones ambientales y de política ambiental en el país somos más desiguales ¿sí? no es lo mismo y nos tocó nacer donde nacimos y los de aquí no les pidieron nacer aquí entonces hablamos de políticas de derechos humanos ambientales sobre todo la infancia que es la vulnerable que se quedan en el discurso de la macro gestión y donde vemos los presupuestos asignados a salud y ambiente y entonces miramos que no hay verdaderamente una estrategia así nos lo diga la OPS y la OMS cuando esto se quiere implementar y lo miramos desde la óptica del usuario desde la desde quien lo vive entonces nos lleva a otras realidades que tenemos que conocer y que a veces nosotros los investigadores o los académicos no vemos desde el cubículo ¿sí? allá hay otra realidad en el cubículo ¿sí? allá trabajamos para otra cosa quizá pero estas cosas que están aquí que mantienen al gobierno y en las universidades públicas pues no hay retribución por eso hablaba yo de hay que hay que generar conocimiento socialmente útil y dentro de esto las políticas y lo que se plantea en las organizaciones internacionales y que se recomienda para el país difícilmente lo vemos aterrizado en el aire en el agua en el crecimiento estructural de las ciudades en las calles ¿sí? en el aire que respiramos en la ciudad de Guadalajara y no todo el mundo respiramos el mismo aire y no lo miramos ¿sí? entonces hace falta sentarnos a dialogar creo en una visión ¿sí? política donde podamos todos aportar a la construcción de mejorar nuestro bienestar ¿sí? difícilmente los políticos invitan a los académicos y a sus resultados publicados ¿sí? a discutir esos resultados entonces como que como que hace falta reestructurar estas políticas en salud ambiental y se incluye el conocimiento como parte de las decisiones políticas el conocimiento científico ¿sí? bueno no sé si esto responde a la pregunta y abono un poco desde otra perspectiva gracias doctor Felipe sí bueno creo que la doctora Gabriela ya no está con nosotros creo que se desconectó o bueno se le cayó la conexión pero bueno yo esta pregunta por ejemplo también me hizo reflexionar mucho ¿no? y digo bueno más que cuán pertinente por ejemplo se necesita mejorar el desempeño de los programas y me pongo a pensar pues no existe un programa por ejemplo en salud ambiental no tenemos un programa en salud ambiental por allí comencemos no hay un programa en salud ambiental y tampoco digamos hay una institución centrada en la salud ambiental y yo creo que bueno eso sería pues fundamental ir trabajando yo allí que lástima que la doctora Gabriela ya no está porque bueno quisiera que nos explicara un poquito más esta reestructuración del Senaprese bueno digamos que va en esa dirección si la idea es justamente crear bueno este organismo centrado en la salud ambiental ¿no? pero bueno yo no sé me gustaría saber su opinión con respecto a esto que comento es necesario que se desarrolle un programa salud ambiental un solo programa se necesita una institución centrada en la salud ambiental me gustaría que por favor me compartieran su opinión cualquiera de los tres bueno perdón adelante doctor Arturo y luego doctor Felipe sí muchas gracias no yo creo que inclusive la parte de la de lo que tradicionalmente ha sido el abordaje de las instituciones que trabajan en el medio ambiente me parece que tienen que ir reconociendo la importancia que tiene incorporar este enfoque de salud porque inclusive en las encuestas que hemos hecho junto con de percepción por ejemplo ante cambios globales y contaminación con la con la Universidad Nacional Autónoma de México pues lo que hemos encontrado es que la parte del interés que se tiene de lo ambiental está cada vez más disminuyendo en este país y el que más o menos se ha mantenido es el de salud entonces me parece que inclusive es fundamental la parte de estar incorporando este este enfoque yo no estoy seguro si tenga que haber una secretaría de salud ambiental o una cosa así porque realmente me me parece que que es un tema igual que cambio climático que realmente es un tema que todos tienen algo que aportar el gran problema está de que como le hacemos porque efectivamente este lo que tenemos ahora es que a veces hemos llegado con presidentes municipales que son médicos a extenderles a presentarles un problema de carácter ambiental y la respuesta que tenemos es a mí no me toca o sea como un médico independientemente de que sea presidente municipal o no o sea pero si hace un juramento al médico para atender la salud a mí no me toca y entonces así este pues al final de cuentas a nadie le va a tocar o sea si ahorita le preguntamos a todas las cabezas de nivel federal estatal o municipal va a decir vamos a tener la misma respuesta a mí no me toca entonces ¿cómo le hacemos para que realmente le toque a todos? le toque a todos porque es la única manera de de trabajar quizás valdría la pena que ya las instituciones que ya tenemos no este como como el COPEPRIS o como esta otra institución de la Senaprese quizás puedan ser elementos de gestión para que esto se pueda comprender de mejor manera ¿no? porque realmente este si estamos en un proceso en que cada vez somos más más vulnerables cada vez somos son aumento de la parte de los peligros que tenemos a los que estamos expuestas a la población de México y realmente lo que tenemos no nos está ajustando para ello ¿no? entonces realmente una reestructuración en ese sentido es fundamental no sabría si es una sola institución o tendría que ser este más bien un eje político ¿no? que tendría que permear pues este a todos a todos los niveles en ese en ese sentido y una convocatoria una convocatoria a los actores que tienen que ver con ello y cuando hablamos de los actores que deben de participar en un futuro diferente de este país desde el enfoque de la salud de la mitad pues realmente nadie está excluido es decir al revés tenemos que trabajar para que en lugar que nos digan a mí no me toca todo el mundo digamos a mí sí me toca ¿no? y voy a actuar en consecuencia eso es lo que pudiera pudiera opinar al respecto muchas gracias doctor doctora 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 Liliana perdón que tiene su manito levantada y después lo de la palabra a doctor Felipe que estaba primero sí doctor Felipe y después doctora Liliana sí adelante ¿esto es primero yo? bien sí creo que esta pregunta ya se empezó a responder por allá en los años 70 por el ministro de salud de Canadá Mark Lalonde sí él se preguntó de qué se enferman y se mueren los canadienses cuáles son las causas de vivir mejor sí y de morir de los canadienses y entonces hizo un estudio que le dio vida y sustento a los determinantes sociales y llegaron a cuatro a cuatro puntos la genética de la población los estilos de vida de la población el medio ambiente y los servicios de salud y ahí encontró que los servicios de salud solo tienen que ver un 10% respecto a la salud la calidad de vida los años vida que el peso principal estaba en el estilo de vida y en el medio ambiente en que se vivimos los humanos y que la genética tenía un 9% pero también respondió ¿y cuánto gastamos en cada cosa? y vio que el 90% se gasta en los servicios de salud ¿sí? y en mejorar la calidad de vida el medio ambiente era muy poco el gasto a partir de ahí entonces hizo un replanteamiento necesitamos modificar el sistema de salud y el gobierno respecto a mejorar el bienestar y la calidad de vida principalmente o sea una política que no estaba incluida ahí una política donde estas cuatro cosas que permiten que el hombre viva mejor los ciudadanos y la calidad de vida de ellos vivan más años vida se sustentan estas cuatro cosas reconsideremos el gasto y modificamos el sistema y vinculemos el gasto en estas cuatro mejoremos la genética de la población ¿sí? estudiemos más la genética de nuestra población estudiemos los estilos de vida y mejoremos y mejoremos el medio ambiente y estamos hablando de Canadá ¿sí? y los servicios ahí vino un cambio que se hizo un planteamiento del actual hoy sistema de salud claro son sajones tienen otros ingresos pero esto generó los determinantes sociales y ambientales de la salud en la OMS y la OPS y de ahí vienen entonces ahí tenemos los determinantes sociales y ambientales de la salud que incluye la pobreza que incluye pues todo lo que sabemos de ellos ¿sí? y entonces trabajemos para los determinantes sociales y ambientales de la salud todos y busquemos la interdisciplinariedad ¿sí? pero para eso se necesita un liderazgo pero líderes estadistas misionarios de un futuro de nuestra sociedad no políticos ¿sí? de estos políticos que vivimos en nuestro país y del cual somos entonces creo que ahí hay un rumbo con experiencia marcado desde hace años y si podríamos discutir los determinantes sociales con la Secretaría de Salud con la Secretaría de Medio Ambiente y con la Secretaría de Economía y con las Secretarías X quizá ahí hay un punto de coincidencia para vincular política pública en esta situación como lo hicieron los canadienses ese sería mi comentario Muchas gracias doctora Delate doctora Liliana Sí, gracias y sí la verdad es que sí concuerdo con las opiniones de los doctores desafortunadamente creo que sí algo que está muy fraccionado en las instituciones de salud es justamente esta coordinación no sé si efectivamente el que no haya esta vinculación fuerte entre las propias instituciones pues se ve claramente en los en los resultados entonces creo que sí efectivamente eso es algo que se necesitaría mejorar más bien desde las instituciones y tratar de trabajar en conjunto que aunque no sea nuestra competencia dentro de de nuestras dentro de lo que podamos aportar es poder trabajar en conjunto y no nada más pues sí decir bueno a mí esto no me toca y pues porque no se llega a nada obviamente pues a nadie le va a tocar como decían creo que sí empezar por ahí sería sería una buena opción Gracias doctora Bueno pues entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta también voy a proceder a compartir pantalla para que todos los que están viendo el conservatorio el conversatorio puedan pues leerla también esta pregunta para los doctores bien la la organización panamericana de la salud describe 11 funciones esenciales del sector de la salud pública para abordar los determinantes ambientales de la salud en la región de las Américas y señala que el fortalecimiento de dichas funciones es clave para la rectoría y la gobernanza de la salud pública ambiental en relación a esto se plantea la siguiente pregunta ¿cuáles de estas funciones se llevan a cabo en México y cuál considera que presenta un mayor desafío? Bueno aquí se coloca la tabla donde se indican cada una de esas funciones y estas funciones bueno digamos que están insertas dentro de cada una de las etapas del ciclo de las políticas que corresponden a evaluación formulación de políticas asignación de recursos y acceso entonces yo le voy a dar la palabra al doctor al doctor Arturo doctora Liliana tiene la mano levantada no sé si es que quedó la pregunta anterior ok le voy a dar la palabra al doctor Arturo para que nos comparta su punto de vista adelante doctor sí con mucho gusto bueno cuando vi sobre esta sobre esta pregunta y está revisando estas 11 funciones yo respondería en dos en dos momentos la parte de esta de esta pregunta uno sobre con respecto estoy seguro que cuando se habla de cuáles de esas funciones se llevan a cabo en México estoy seguro que la voz predominante institucional diría que en todas y efectivamente uno podría inclusive justificar que se realizan todas porque hay alguna actuación ahí entonces a mí me parece que cuando hablamos de funciones o cuando hablamos así de referentes debemos de trascender la parte de la opinión e irnos a realmente identificar indicadores de desempeño y entonces si nosotros utilizábamos indicadores de desempeño veríamos que no es tanto no son las 11 funciones esenciales que se están que podríamos y están llevando a cabo en México porque no tendríamos que estar reportando la parte de actividades si no estaríamos reportando condiciones de mejora y sobre todo irnos acercando a un valor objetivo idóneo que se tendría que marcar o se tendría que referenciar es decir entonces ahí por un lado para poder responder la primera parte de la pregunta yo diría que haría falta contar con una serie de indicadores de desempeño en los cuales cualquier persona cualquier mexicano pudiera evaluar qué tanto avanzan estas funciones pero en términos de la mejoría o en términos de alcanzar los objetivos deseables en cada una de estas funciones entonces eso es fundamental y la otra cosa de cuál es el mayor reto a mí me parece que es urgente en este país tratar de ir generando escenarios estratégicos alternativos a los escenarios de una construcción social del desastre es obvio que lo que escuchamos lo que vemos lo que sentimos lo que experimentamos cada día en este país es que estamos más generando un proceso de construcción social del desastre que llegar a las metas que todo mundo deseamos y entonces en ese sentido para mí hay tres de estas once funciones que me parece que son fundamentales porque son las que podrían dar la base para poder estructurar un escenario alternativo retomando la parte de la perspectiva básica por un lado sería la parte tecnológica es decir me parece que es muy importante estar trabajando con diferentes abordajes en términos de tecnologías para la salud y en ese sentido pues todo el tema por ejemplo de infraestructura verde tendríamos que incorporarlo al nivel que corresponde por ejemplo entonces todo el tema relacionado con la parte de tecnologías es fundamental la otra tiene que ver con la parte normativa sin lugar a dudas es también lo que nos puede cambiar una condición de futuro pero una normatividad que realmente llegue a operarse a la vista de las personas porque estamos cargados yo digo por ejemplo yo siempre presento de que desde hace cerca de 50 años aquí en Guadalajara está prohibido que un vehículo ostensiblemente contaminante que circule pero todos vemos eso todos los días y no pasa absolutamente nada entonces como que tenemos que hablar de un aspecto de carácter normativo pero un normativo que implique la parte de su cumplimiento para poder entonces aspirar a lo que viene a ser un mejor futuro y el último que me parece un gran reto es el referido al comportamiento ya lo decía el doctor Casten es decir ahí es donde están realmente las condiciones las mejores condiciones las condiciones de mayor efectividad en un cambio hacia el bienestar de la población entonces me parece que ese cambio de comportamiento tendría que estar siendo lo que se considera como parte de una estrategia fundamental eso le urge mucho al país realmente para poder tener o para poder mantener aspectos como una esperanza a una condición de un escenario diferente porque hoy en día sigue prosperando la parte de un rumbo hacia la parte de un desastre socialmente justo muchas gracias doctor Arturo doctor Felipe por favor compártanos su opinión tiene el micrófono apagado porque estoy en la escuela a ver ese ruido si las funciones esenciales de la salud pública fueron construidas y desarrolladas por un grupo mundial si y desarrolladas para todo el mundo por la OMS donde lo que buscaban o busca es fortalecer los sistemas de salud ese es uno de los objetivos principales de las funciones de salud pública y uno de sus objetivos es transparentar a la salud pública si porque porque tiene indicadores muy claros indicadores muy claros de medición si que tiene más de 500 indicadores para medirse y poder medir la salud pública en una comunidad en un municipio en una región en un estado en un país y donde todo se armoniza y donde puede vincularse los diferentes niveles así está planteado esto si entonces permite transparentar la vigilancia epidemiológica permite transparentar la calidad de los servicios de salud la participación ciudadana la actuación en desastres la educación en salud todos esos fueron planteados para transparentar un sistema de salud pero a la vez darle fuerza al sistema de salud si bueno y se puede medir se puede medir en un municipio con los instrumentos que tienen las funciones esenciales no sé si ha llegado a la mano de ustedes todo el modelo de evaluación ¿sí? en donde va generando gráficas y va generando lo que se necesita en cada lugar o sea es un instrumento maravilloso en el momento en el cual estamos sin embargo en México no se llevan a cabo tal como les planteó la OMS o la OPS se llevan en Argentina se llevan en otros países o se llevaban no lo conozco en este presente pero en México no bueno entonces a mí me parece que las funciones esenciales de las 11 funciones cuando eran 11 y ahora creo que son 10 ¿sí? pueden permitir fortalecer los sistemas de salud y transparentar hacia la población y hacia los tomadores de decisiones locales y nacionales los resultados las debilidades y las fortalezas de los sistemas de salud por lo tanto creo que siendo un instrumento perfectible y adecuándose a cada país ¿sí? son una herramienta muy importante que mejoraría la salud y el bienestar de la población sería mi comentario muchas gracias doctor Felipe pues muy bien vamos a este ya estamos acercándonos al tiempo de finalización de esta plática pero le doy la palabra al doctor Arturo adelante doctor sí lo cierto es que sí me gustaría hacer un comentario porque muchas veces se confunden las estadísticas con los indicadores ¿no? o sea hablar de 500 indicadores es un poco difícil inclusive de seguir o sea puede haber 500 datos estadísticos pero cuando yo hablaba de la necesidad de indicadores habló de lo que hizo por ejemplo el mismo gobierno de Canadá que llegó a definir 25 indicadores para evaluar el desarrollo sustentable de su país ¿no? entonces es decir cuando se habla aquí en Jalisco se siguen 300 y se dicen que son indicadores pero no son indicadores o sea son datos estadísticos entonces tenemos que transformar los indicadores tenemos que identificar cuáles son las metas que se busca lograr en ello y tenemos que evaluar la parte de las tendencias que se está teniendo año con año para ver si nos acercamos o nos alejamos de eso y nada más era aclarar cuando hablaba de indicadores hablaba de indicadores de tercera generación o sea no indicadores ni de primera ni de segunda sino que de alguna manera indicadores que se puedan seguir por la propia población entonces nada más quería hacer esa puntualización y muchas gracias yo quisiera comentar que los indicadores que plantean las funciones esenciales de la salud pública se construyen con la población no con el propio estructura funcional de los sistemas de salud se construyen interpretando los resultados con la población y discutiéndolo y ahí se genera el indicador de ese momento cuando se habla con las mujeres con los pescadores con los profesores si han recibido eso que dice que van a recibir y ahí se genera esa indicación porque así están construidos entonces hay algo que a lo mejor no es un indicador pero si es una respuesta social a la salud pública y se genera un indicador y está ahí por eso habla de fortalecer la gobernanza del sector salud cuando participa la población en la evaluación gracias doctor Felipe sí nosotros hace bueno recién digamos culminamos con un proyecto sobre la seguridad hídrica en la región de la cuenca del Alto Toyac y justamente comparamos indicadores los indicadores del gobierno con indicadores que nosotros creamos a través de las percepciones de los diferentes grupos de los habitantes de la cuenca y realmente digamos ahí se observa como el contraste ¿no? pero bueno sí con respecto a los indicadores en el tema de la salud ambiental se está planteando por ejemplo el establecimiento de indicadores para cada una de las etapas del ciclo de las políticas públicas de las políticas públicas de evaluación formulación de políticas asignación de recursos y acceso de hecho ya hay una propuesta de indicadores ¿no? en ese caso doctor Arturo creo que ahí sí queda bastante claro que bueno que no estamos hablando de simplemente estadísticas o estadísticos sino de unos indicadores digamos muy bien establecidos ¿no? y que sin duda como dice pues el doctor Felipe estas funciones pues son herramientas que nos van a permitir fortalecer el sistema de salud este pues bueno voy a para leer la última pregunta ya que tiene que ver con tiene que ver con este la doctora Pris esta pregunta es para nuestra estimada doctora Liliana después trataré de hacer una integración una muy breve integración de todo lo que se platicó a ver doctor podría por favor compartirnos opinión con respecto a bueno ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la COFEPRIS para proteger a la población contra los riesgos por factores medioambientales? sí bueno creo que para abordar un poco esta esta pregunta voy a hablar un poco de lo que ya hemos estado diciendo durante todo este este rato donde pues es evidente que a través de los años el mundo se ha ido transformando ¿no? ha habido un incremento demográfico los hábitos no son los mismos que los que se tenían hace 50 30 incluso hace 10 años las conductas sociales han cambiado etcétera todo esto o la demanda de esto pues nos ha llevado a que la industria crezca como ya lo mencionábamos o sea se incrementó la industria de los plaguicidas para hacer más eficiente la producción agrícola y se obtengan mayor cantidad de alimentos en menor tiempo se han sintetizado nuevos compuestos también en la industria farmacéutica en busca de nuevos tratamientos porque la incidencia de ciertas enfermedades son distintas a las que se tenían anteriormente ¿no? además en la actualidad tenemos un sinfín de opciones de productos cosméticos que a la vez pues tienen una gran variedad de compuestos químicos ¿no? sabemos que hay productos que para combatir las marcas del envejecimiento o aclarar la piel o dar un aspecto de bronceado ¿no? etcétera etcétera la consecuencia de esto es que pues en la actualidad tanto en el ambiente como en los productos que consumimos pues estemos expuestas y expuestos a una mayor cantidad de sustancias la mezcla de estas sustancias a las que estamos expuestos y expuestos pues es más compleja en la actualidad y de ahí pues se derivan muchos desafíos en este caso para la COFEPRIS ¿no? por un lado las evaluaciones de riesgo se vuelven más se vuelven más complejas y para poder realizar esto estas evaluaciones que ya requieren más complejidad pues también se necesitan o nos obligan a mejorar la infraestructura a mejorar la capacidad analítica de los laboratorios lo cual pues sabemos que es muy costoso ¿no? se necesitan comprar nuevos equipos capacitar a la gente dar mantenimiento etcétera también al aumentar el número de sustancias pues también incrementan el número de registros ¿no? entonces eso nos obliga también a mejorar las bases de datos se necesita también personal mejor calificado para poder mejorar las evaluaciones de riesgo ¿no? actualmente en la COFEPRIS cada vez hay mayor cantidad de personas bueno de miembros que bueno que ya tienen maestrías y doctorados porque pues se ha necesitado este tipo de personal este creo que otro de los desafíos que va de la mano pues es justamente actualizar y mejorar la normatividad y el marco regulatorio para que se adecúe ¿no? a la complejidad actual con la que vivimos esto a su vez pues implica también mejorar la coordinación con otras dependencias lo cual como ya hemos platicado pues ya es algo que per se ya es ya es un reto ¿no? porque no es una o dos dependencias sino son son muchas y es o sea nada más en ese sentido ya es complicado todavía sumado a todo esto se va volviendo también más complejo y creo que bueno finalmente otro de los de los retos importantes que puedo mencionar pues es el el comercio internacional México es parte de distintos convenios internacionales en donde se tienen que llegar acuerdos donde se se armonicen los marcos normativos con el resto de los países sobre todo hablando en términos de importación y exportación de ciertos compuestos incluso cumplir con la prohibición de compuestos altamente tóxicos para poder asegurar la protección a la salud entonces bueno en ese sentido pues se vuelve un reto el considerar por ejemplo compuestos que se puedan estar utilizando de manera nacional pero que en otros países ya se dé la alerta que esté prohibido el uso de estos compuestos y México tiene que tomar acciones sobre eso porque muchas bueno más bien la mayor bueno siempre que se toman esas decisiones es porque se comprueba o se tiene la sospecha que el compuesto es un potencial tóxico para la salud entonces o sea COFEPRIS tiene que trabajar en conjunto con otras dependencias para buscar alternativas tratar de sustituir ese compuesto por algo menos tóxico entonces tiene que hacer un plan de trabajo cambiar normativas entonces ciertamente el armonizar los marcos normativos con la regulación internacional es un gran reto es algo muy necesario pero sí la verdad es que no es algo sencillo de lograr entonces creo que sí es de los retos más importantes muchas gracias doctora Liliana bueno doctor Arturo y Felipe si ustedes quieren agregar algo más con respecto también a lo que comentó la doctora Liliana yo quisiera comentar algo lo que acaba de decir es exactamente lo que estamos viviendo en el país capacidad de infraestructura y tecnológica para enfrentar estos estos riesgos ambientales que tenemos en el país cuando uno lee la EPA y cómo están ellos enfrentándolo con el CDC de Atlanta y cómo están haciendo sus estudios en todos los Estados Unidos cómo viajan trailers monitoreando poblaciones bueno pues ellos tienen un presupuesto seguramente 50 veces o 100 arriba de nosotros el asunto es que hay tecnología dispersa en este país ¿sí? que puede apoyar una secretaría como esta con convenios acuerdos y hacer vinculaciones ¿sí? yo por ejemplo nosotros tenemos el equipo hasta para dioxinas pero ahí está y no hace dioxinas ¿sí? y para metales pesados todos y para coligiar otra cosa bueno está para nuestros proyectos pero está para otras cosas es dinero de una universidad pública de gobierno que financió y yo estoy seguro que aquí allá y más para allá hay muchos equipos ¿sí? como estos pero no hay la vinculación en una política pública ¿sí? de enfrentar los retos que tenemos como país a través de una secretaría que puede conciliar intereses y buscar ya sea con Conacyt o con las universidades proyectos que abonen a esta problemática que vivimos dinero está por ahí ¿sí? pero no hay esa visión desde las estructuras funcionales de acercar a otros que pudieran abonar y responder a eso ese es mi comentario el diagnóstico es muy claro y creo que lo que hace falta es vincular lo que existe en los escasos recursos de este país con una propuesta donde podamos enfrentar juntos esto y lo que cada quien pueda poner su grano de arena sí bueno yo de mi parte coincidir totalmente con lo que ha expresado la doctora Reyes con respecto a esos grandes retos sin lugar a dudas y en esto de la prospectiva de pensar en cómo sustituir por ejemplo algo que se va a prohibir me parece que es una tarea titánica a la que se enfrenta esta institución y a mí yo agregaría como parte de ese gran reto en muchas ocasiones que en diferentes partes del mundo existen ejemplos en que sí se ha logrado avanzar en esto sí se ha logrado sustituir tal cosa por tal otra cosa en términos tecnológicos o hay una innovación tecnológica que permite eso pero lo cierto es que habría que para tener el panorama me parece completo de esa complejidad que hablaba la doctora Reyes yo soy asiduo a estos diagnósticos que hace cada año el Foro Económico Mundial donde habla cuáles son las grandes limitantes de este país yo cuando lo empecé a seguir pues eran dos limitantes era la corrupción y era la burocracia ineficiente y ahora hay una más que se agrega que es la parte de la criminalidad me parece que eso es parte no solamente de estos grandes retos o sea decir el creer que es posible la parte de un cambio me parece que eso es fundamental y me parece que esas son tres grandes fuerzas que se tendría que ver cómo se van a abordar porque están afectando no solamente la salud de la gente sino también está afectando el creer de que un cambio puede ser posible y en ese sentido nada más sería cosa comentar de que ese es el gran marco de la complejidad en la que enfrenta el país y bueno sin lugar a dudas la tecnología es una opción pero también está hablamos de cambio de comportamientos que vamos a hacer con esto con estas tres grandes fuerzas que limitan el desarrollo del país entonces bueno era de mi parte el comentario y aprovecho también para agradecer la oportunidad de escucharnos en este en este en este en este muchas gracias doctor Arturo bueno ya vamos ya para finalizar este y bueno a modo de un resumen muy muy breve digamos que en este espacio se habló de la salud ambiental desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la salud pública se reconoce que digamos en cuanto a la investigación se refiere estamos en una etapa inicial una etapa inicial en su desarrollo que tomando en cuenta bueno que que se tiende o existe una limitada pues como dijo el doctor Felipe hace rato tanto en infraestructura tecnología pero bueno se están haciendo esfuerzos por parte de diferentes universidades creo que son cada vez más los programas por ejemplo relacionados con salud ambiental no mucho pero bueno ahí vamos ahí vamos y bueno se están haciendo también importantes esfuerzos desde el gobierno particularmente desde la COFEPRIS y del SENA-PRECE y se existe un reconocimiento por ejemplo de esta fragmentación institucional y hay una intención genuina bueno de las reuniones que bueno en las que yo he participado de realmente digamos establecer esa coordinación esa integración ¿no? en la búsqueda pues no solamente digamos para participar en etapas de diagnóstico tempranas en las investigaciones relacionadas con los riesgos sino también en la búsqueda de alternativas y entre estas también se están tomando en cuenta estrategias prospectivas como dijo el doctor Arturo y bueno por supuesto que hay mucho por recorrer todavía pero creo que al menos creo que existe digamos una mayor claridad con respecto a la problemática ¿no? y cuáles son digamos esas vulnerabilidades desde el punto de vista de la investigación al nivel institucional y bueno al menos vamos como construyendo pues ese camino y digamos estableciendo esa estructura ¿no? la idea por supuesto yo creo que es clave lo que dijo el doctor Felipe de bueno de que tengamos ya esa visión de vincular de vincular lo que existe de vincular de trabajar y que estas investigaciones o estos esfuerzos sean transdisciplinarios ¿no? donde no solamente seamos los investigadores sino seamos un trabajo digamos entre gobierno investigadores y comunidades afectadas creo que se están haciendo importantes esfuerzos en las diferentes regiones del país nosotros estamos llevando a cabo un proyecto en la región conocida como la región de la Puenca en la Alto Toyac estamos en mi caso particular soy responsable técnico de un PRONAS en un PRONAI en ciencia de datos en salud y estoy estudiando las enfermedades crónicas no transmisibles bueno es una investigación basada en datos en ciencia de datos pero la idea justamente digamos hacer un un análisis identificar patrones tanto a nivel temporal como a nivel este espacial y vincular digamos esta situación de salud tanto en términos de las enfermedades como de la atención o de los servicios de salud y pues considerar estas relaciones entre entre estos indicadores los indicadores que están considerando y bueno los ambientales los factores ambientales pero bueno para cerrar creo que si es importante lo que mencionó el doctor Arturo al inicio del conversatorio que es importante que no solamente se entienda la salud ambiental desde el punto de vista de los efectos o de los riesgos sino que ya va se provoca también este cambio de paradigma con respecto al concepto y que transitemos más bien hacia bueno cómo lograr estos entornos saludables ¿no? qué debemos hacer para crear estas ciudades pues saludables y sustentables porque si la situación que estamos viviendo actualmente en México es crítica es crítica y como dijo la doctora Liliana el patrón de enfermedades ha cambiado y las tendencias son de incremento en cuanto a enfermedades que se pueden perfectamente relacionar con factores ambientales entonces bueno esto es como un llamado a todos como que a pues enterernos y concientizar la importancia de bueno que se tengan también estos espacios para la reflexión y conversación sobre temas de relevancia bueno esto sería todo por mi parte no sé si quisieran ustedes agregar algo tenemos todavía cinco minutos pero el doctor Felipe creo que activó el micrófono no yo creo que agradecer de mi parte la invitación no no tenía muy clara la perspectiva de una vez que estuviéramos hablando que podíamos aprender de esto y bueno yo creo que este planteamiento desde una universidad al sector gubernamental clave para este tipo de problemas y otros académicos pues este es el diálogo que necesitamos para construir un nuevo México una nueva salud ambiental y en eso me felicito de haber participado muchas gracias doctor Felipe pues bueno agradecer a los tres a los cuatro por haber aceptado esta invitación y pues esperamos tenerlos en un próximo pues encuentro muchísimas gracias hasta luego hasta luego hasta luego